Saludos, amantes de la arquitectura y la ingeniería. Bienvenidos nuevamente a Proyectos Colosales. Hoy nos adentraremos en un proyecto que está redefiniendo el panorama aeroportuario de México. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara, una de las puertas de entradas y salida más importantes del país, está siendo transformado en una obra maestra moderna y eficiente. Vamos a sumergirnos en los detalles. Una transformación monumental En el corazón de Guadalajara se está gestando una metamorfosis de proporciones monumentales. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara, uno de los principales puntos de entrada y salida áreas en México, se encuentra inmerso en una ambiciosa renovación y expansión que promete cambiar la forma en que experimentamos el viaje aéreo. Esta titanesca empresa, conocida como el Plan Guadalajara 2020-2026, representa un compromiso financiero significativo, con una inversión que supera los 15.000 millones de pesos. Esta cifra no solo demuestra la envergadura del proyecto, sino también la determinación del Grupo Aeroportuario del Pacífico por revolucionar el panorama de la aviación en el país. Imagina la audacia y la visión necesaria para embarcarse en un emprendimiento de esta magnitud. El Plan Guadalajara no se trata simplemente de construir edificios y pistas, es una declaración de intenciones para elevar las experiencias de los viajeros y establecer un estándar de excelencia en el transporte aéreo. Esta transformación integral busca modernizar no solo las instalaciones físicas, sino también la manera en que concebimos la conectividad aérea en la región. La inversión masiva no solo significa cambios superficiales, sino también una reinvención profunda de cómo el aeropuerto funciona y se integra en la comunidad. Desde la agilización de procesos de seguridad hasta la implementación de tecnología de backguardia, el Aeropuerto Internacional de la Guadalajara está evolucionando para satisfacer las necesidades de los viajeros modernos y anticiparse a las demandas del futuro. Este proyecto es una afirmación audaz de México, que está listo para liderar en la industria de la aviación y sentar las bases para un transporte aéreo más eficiente, seguro y agradable. Diseñando la Terminal del Futuro Sumergiéndonos en los detalles de esta transformación asombrosa, nos encontramos con la joya de la corona, la construcción del Terminal 2. Imagina un espacio que aparca una extensión impresionante de 150.000 metros cuadrados, el equivalente a más de 20 campos de fútbol. Esta nueva terminal no solo es una respuesta a las demandas del crecimiento del tráfico aéreo, sino un testimonio del compromiso de México con la innovación y el desarrollo. La Terminal 2 será un crisol de modernidad y comodidad. Desde el momento en que los viajeros ingresen, serán recibidos por una arquitectura vanguardista que fusiona la funcionalidad con la estética. La distribución del espacio se ha planificado meticulosamente para garantizar una fluidez excepcional en los flujos de pasajeros y navegación sin esfuerzo por todo el complejo. De esta manera, la experiencia del pasajero será transformada de manera notable, desde la facilidad de acceso y la velocidad de los procesos de facturación y seguridad, hasta los espacios de espera y entretenimiento. Cada paso del viaje será una experiencia placentera. Locales, comerciales, restaurantes de renombre y áreas de descanso con comodidades de primer nivel crearán un ambiente acogedor y sofisticado. La eficiencia operativa también es un pilar central de la Terminal 2. La integración de tecnologías de última generación aciciliará los procesos desde el embarque hasta la gestión de equipaje. Sistemas de reconocimiento facial y escaneo biométrico asegurarán una seguridad robusta sin sacrificar la comodidad de los pasajeros. La magnitud de esta ampliación es asombrosa en sí misma, pero su IP escena es aún más impresionante, con la capacidad de proyectar hasta 40 millones de pasajeros anuales en el año 2040. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara se posicionará como un competidor de paso en el escenario internacional. Este terminal no solo es una inversión de infraestructura, sino también en el crecimiento económico y turístico de México. A medida que esta monumental terminal tome forma, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se alza como un faro de innovación y progreso, un punto de entrada y salida que no solo ofrece conexiones aéreas, sino una experiencia que refleja la identidad y el futuro de México. Un espacio donde el presente y el futuro se unen en una sinfonía del diseño arquitectónico y tecnología de vanguardia. Tecnología de vanguardia para la seguridad y el confort. En el camino hacia la excelencia, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara no escatima en la implementación de tecnología de punta para asegurar la seguridad y el confort de los viajeros. El reconocimiento facial y el escaneo biométrico serán parte integral de la experiencia del viaje, estableciendo un nuevo estándar en términos de seguridad y eficiencia. El reconocimiento facial, respaldado por sistemas avanzados de inteligencia artificial, permitiría a los pasajeros agilizar los procesos del check-in, migración y embarque. Imagine un flujo de pasajeros sin demoras, donde un simple vistazo a una cámara será suficiente para identificarlo y autorizar su paso. Esta tecnología no solo acelerará los trámites, sino que también mejora la precisión y minimiza los errores humanos. El escaneo biométrico, por su parte, añadiría otra capa de seguridad. A través de la verificación de características físicas únicas como huellas de actilares o el iris, el aeropuerto asegurará que no solo las personas autorizadas tengan acceso a las áreas restringidas. Esto no solo evita la suplantación de identidad, sino que también crea un entorno más seguro y confiable para todos los pasajeros. Además, la seguridad, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara también está enfocado en optimizar la eficiencia de las operaciones aéreas. Para lograrlo, está implementando sistemas de navegación y control de tráfico aéreo de última generación. Estos sistemas, basados en tecnología de comunicación satelital y control de tráfico aéreo automatizado, permiten una gestión más precisa y coordinada de los vuelos. ¿Qué significa esto para los viajeros? Menos esperas en tierra, trayectorias de vuelo más directas y tiempos de espera reducidos para aterrizajes y despegues. Además, esta tecnología también contribuye a la reducción del impacto ambiental al minimizar el consumo de combustible y las emisiones. Antes de que te cuente el impacto económico y turístico que va a tener este gigantesco aeropuerto, no dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y descubre la grandeza de la ingeniería y arquitectura con cada nuevo proyecto que compartimos. Fomentando el crecimiento económico y turístico. Este proyecto va más allá de la infraestructura, tiene un impacto económico y social profundo. La modernización del aeropuerto internacional de Guadalajara será un catalizador para el crecimiento económico y turístico de la región. Pero, ¿cómo exactamente impactará en estos aspectos? Vamos a sumergirnos en los datos más interesantes. Generación de ingresos y empleos. La expansión y modernización del aeropuerto no solo mejora la experiencia de los pasajeros, sino que también se traduce en un aumento significativo en los ingresos generados por el turismo. Con una infraestructura aeroportuaria más eficiente y atractiva, más turísticas se sentirían atraídos a la región, lo que a su vez impulsará la demanda de servicios relacionados como hospedaje, transporte y entretenimiento. Esto se traduce en un flujo constante de los ingresos para la economía local y la creación de empleos de una variedad de sectores, desde el turismo hasta las hostelerías y el comercio minorista. Hub de conexiones internacionales. Uno de los objetivos ambiciosos de esta modernización es convertir al Aeropuerto Internacional de Guadalajara en un hub de conexiones internacionales. Esto significa que el aeropuerto actuará como un centro de distribución para vuelos que conectan diversas partes al mundo. Esta visión estratégica no solo facilita la movilidad de los viajeros, sino que también abre un abanico de oportunidades para las empresas locales y extranjeras que desean establecer su presencia en una región en pleno crecimiento. Atracción de inversiones. La expansión y modernización de un aeropuerto no solo beneficia a las industrias turísticas, también puede tener un impacto directo en el crecimiento económico a largo plazo. Un aeropuerto mejorado aumenta la conectividad y la accesibilidad, lo que atrae a los inversores y empresas que buscan establecer operaciones en una ubicación estratégica. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara está en camino de convertirse en un puro de atracción para inversiones de diversa índole, desde el comercio hasta la tecnología y la manufactura. Guadalajara. Un destino en sí mismo. Más allá de ser simplemente una puerta de entrada y salida, Guadalajara aspira a ser un destino en sí mismo. Con la creación de nuevos espacios comerciales y gastronómicos dentro del aeropuerto, los pasajeros y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de experiencias únicas antes y después de sus vuelos. Desde restaurantes de alta cocina hasta tiendas que ofrecen productos locales e internacionales, el aeropuerto se convierte en una escaparate de la cultura y la diversidad de la región. Mirando hacia el futuro El futuro del aeropuerto es emocionante y lleno de proyecciones fascinantes. A medida que avanzamos hacia una nueva era de la aviación, Guadalajara está posicionándose para ser una verdadera potencia en el mundo del transporte aéreo. El enfoque en la construcción de una segunda pista y modernización de las instalaciones existentes está cambiando el juego en la forma en que la ciudad y el país se conectan con el resto del mundo. La Terminal 2 Sin lugar a dudas, el corazón latente de esta transformación tiene como objetivo estar completamente completada en el año 2026. Este impresionante logro arquitectónico no solo se centrará en la funcionalidad y eficiencia, sino también en ofrecer una experiencia única para los pasajeros, una experiencia que combina la comodidad de las instalaciones modernas con las de atención meticulosa a los detalles para brindar un ambiente acogedor. Más allá de las fechas y los plazos, el impacto de esta transformación está destinada a perdurar en el tiempo. No solo impulsará la economía local y el turismo, sino que también establecerá una base sólida del crecimiento continuo en el sector de la aviación. La visión audaz del Grupo Aeroportuario del Pacífico no solo se trata de construir un aeropuerto, sino es de establecer una funcionalidad y excelencia en el servicio. Con esta audacia, México está ascendiendo a nuevas alturas en la industria de la aviación internacional. La modernización del Aeropuerto Internacional de Guadalajara no solo mejorará la experiencia de los viajeros, sino que también podremos a México en el mapa con un destino de primer nivel en términos de conectividad y desarrollo. El futuro del transporte aéreo mexicano se presenta con optimismo y promete abrir puertas a nuevas oportunidades, avances tecnológicos y conexiones globales sin precedentes. Y así, en cada terminal, ampliada en cada vuelo despegando hacia nuevos horizontes, la visión audaz del Grupo Aeroportuario del Pacífico continuará impulsando el proyecto y la transformación. En la industria de la aviación, estamos emocionados de ser testigos de esta evolución y esperamos con ansias un futuro donde Guadalajara brille aún más en el mapa aeroportuario global. Desde la moderna Terminal 2 hasta las innovadoras soluciones tecnológicas, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se está convirtiendo en una referente de la ingeniería y la arquitectura aeroportuaria. A medida que avanzamos hacia el futuro lleno de oportunidades, nos emociona seguir compartiendo historias de proyectos que impulsan el proceso. Si te ha intrigado este increíble viaje a través del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para no perderte de nuestros futuros contenidos. No dudes tampoco en compartir tus comentarios y preguntas en la sección de abajo. Hasta la próxima entrega de Proyecciones Colosales.